Como me ha costado sacarte de mi mente Pero fueron tantos años presente Donde no andaba mas con otra gente Solo contigo Pero los tiempos han cambiado Es hora de dejarte a un lado Ven al pasado Pisado Y ahora necesito ese un culito nuevo Para que me mate la necesidad Que tengo que besar unos labios de nuevo Empezar desde cero Y olvidarte ya Y ahora necesito un culito nuevo Para que me mate la necesidad Que tengo que besar unos labios de nuevo Empezar desde cero Y olvidarte ya Sigue creyendo Que yo sigo tras de ti Yo buscándome una colombiana como Karol G Una venezolana con flow de Shannon Delis Dímelo Jerry D Yo quiero un culito nuevo como Beyoncé Beyoncé Que se ponga mala mala después de las once Que me lo que me lo mantiene Que me lo mantenga acelerado Que me lo mantenga acelerado Nettimar Martínez con los ojos Oh yeah Para que me mate la necesidad Oh yeah Que tengo que besar unos labios de nuevo Empezar desde cero Y olvidarte de amor Te quiero decir que ahora quiero algo diferente que me llene de fuego La puta es cuna sola y yo solo quiero experimentar con algo nuevo A retrocederme al pensamiento, no me atrevo Hay muchas que quieren ser el culito nuevo Una con actitud que lo mueva bien rico Que quiera acción, no solamente besos de pico Una venezolana y también una en Puerto Rico Que no quiera más nada, solo encuentro de ratico Yo no necesito un culito nuevo Para que me mate la necesidad Que tengo de besar unos labios de nuevo Empezar desde cero Y olvidarte ya Mami, te juro que algún día me voy a ganar un Rami Quédate conmigo y viviremos en Miami Si que tú eres pa' mi y que yo soy pa' ti Así que baby no me digas nada más Tú no eres un culo nuevo, yo te conozco de atrás Pero tengo una vida y la tengo que vacilar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Yeri, 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 yi El sato, nigga Yui, canti, yuyal Micro TH Alright, alright Venezuela en la casa Mami Yeah Sabor pa' la mami Sabor pa' la mami Hoy 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 pa' la mami Gracias.